Hola amigo, ¿cómo está? Aquí yo le tengo una sorpresa para celebrar. Bueno, sí, como lo escucharon, aparte de que estoy viendo Pochibó, también les tengo una sorpresa, compañero. Ya les voy a mostrar esa sorpresa para que... ¿Sabéis qué? De una buena vez. Izquierda o derecha, vamos a ver si ustedes se adivinan. Sí, efectivamente, a la izquierda. ¡Han adivinado, wey! Las sorpresas están aquí donde mi mamá. Y si eres de lo que no adivinaste, pues déjame decirte que a la derecha hay un vacío. Enorme, en tu corazón. Así que te doy chances también para que elijas hacia la izquierda. ¿Que lo eliges? Gracias por seguirme. Has elegido la edición correcta, guapetón. Así que vente por acá, aquí está tu sorpresa. Ahora no sé qué vas a hacer con la sorpresa, pero esta es tu sorpresa. ¿Tú quieres que te jodas? No me utilices. ¡Yo no soy una sorpresa! ¡Déjame en paz! Claro que sí, eres una sorpresa, eres una sorpresa para mi fan. Así que quédate ahí, madre, te estaré vigilando 24-7. Porque eres la sorpresa más importante para mi fan. ¡Tú chato, madre! ¡Deja de estar utilizándome! ¡Yo no soy un juguete! ¡Yo no quiero ser una sorpresa para tus as... ¡Sí, soy una sorpresa! ¡Utilízame! No, madre, ¿sabes qué? ¡Ya no eres una sorpresa! Porque nada es una sorpresa cuando ya es una sorpresa. La sorpresa siempre es una sorpresa cuando no es una sorpresa. Así que buscaré otra sorpresa. Gracias, madre, por ser 24-7 una sorpresa. Te voy a partir a cagar. ¡Me estás utilizando! ¡Está bien! Ahora sigue siendo una sorpresa. ¡Ah, chucha tu madre! ¡Te voy a medio matar! ¡No, mentira! Ok. Ay, esto ha sido un poco intenso. Tu padre te está llamando. Anda a ver qué coño quieres. ¡Está bien! A ver. A ver, a ver. ¡Padre! ¡Hola, papá! ¡Bendición! ¿Qué diablos haces tú acá? ¡Oh, diablos! Mira, estás haciendo un desastre en este experimento tan espectacular que no sé para qué sirve, pero seguramente lo hizo mi padre. ¡Sí, papá! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo el abuelo! ¡Pero! ¡Miro! ¡Yo le hice unas modificaciones! ¿Qué modificaciones le hiciste, Dios mío? ¿Sabes qué? Noni, usted vente para acá. A ver. ¡Vála para acá! ¡Madre! Aquí está tu sorpresa. Tú fuiste una sorpresa, ahora te traigo una sorpresa. ¡Maldición! Yo no quiero cuidar muchachos ajeno. Bueno, pues esa es tu sorpresa. ¡Te doy a mí y a matar! Bueno, eso es lo que hay. Sorpresa por sorpresa. Ok, ahora vamos a averiguar qué es lo que traba este experimento. Aprovechar que papá no está. Pero esta palanca seguramente va... ¡Mierda! ¡Dios! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda me pasó! ¡Soy un chaval con el trasero bien pequeño! Estoy bien chico. Esto fue Noni. El hijo de su madre me convirtió en chiquito, güey. Ya va, ya va, ya va. Esto no me puede estar pasando. A ver. Vamos a convertirme en grande de nuevo. ¡No funciona, güey! ¡Seré chiquito para siempre! Ahora seré un bebé noob. Pero tengo que modificarme bien. No me gusta este aspecto muy... ¿Ustedes qué opinan? ¡No! A ver. ¡Nuni es más grande que yo! ¡Es un desgraciado verme aquí en la cara! ¡No, papá! ¡No te voy a ver porque tú no fuiste! Ahora sí me vas a ver. A ver, ¿sabes qué? Está castigado. ¿Cómo le vas a hacer eso a tu padre? ¿Qué bien se está pasando aquí? ¡Hijo de distudo! ¡Claro, madre! Estoy chiquitico. Solamente que estoy ahora un poco más grande. ¿Qué coño de chistes a tu padre? ¡No, abuelo! Solamente hice unas modificaciones en el experimento del abuelo. Y ahora papá ya no me puede pegar. Porque si me pega yo lo puedo matar. ¡Ah! ¡Hiciste eso para eso! ¿Sabes qué, madre? Ven acá. No me intentes poner chiquito a mí, ¿ok? Porque te mato. Tú solamente ven. Ven, madre. No, ¿sabes qué? Vamos a buscar al aldeano. Vamos a montarle una trampa al aldeano. Al aldeano. Al aldeano. Oh. Aldeanito. Venga acá, sígueme. ¡Eh, None! ¿Qué diablos te pasó? ¿Dónde está tu tamaño? ¿Eres tú? ¡Sí, soy yo! Efectivamente. Solamente que... Solamente ignóralo. ¿Me puedes emprestar este juguete? Porque ya soy un niño. Y me gusta jugar con los juguetes. ¡Sí, sin problema! Tú fuiste un buen cliente. Ahora espero que sea tu mamá. ¿Qué coño dijiste? Nada, nada. Bueno, vente para acá. Que te vamos a enseñar algo. Algo súper mega contra épicamente guay. Te va a encantar. Te va a fascinar. Vamos a dejar el juguete aquí. No, bueno. Me lo dejo. Vamos a quitar esto. Que esto es basura. Y ahora sí, el juguete. Ven. A ver, Manolo. Vení. ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué miedo fue eso? Ustedes entren. Dejen el miedo. A ver. Entren para acá. Papuchilo. Papu, papu, papuchilo. Ahí, quédate. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué me hiciste? Sí, funcionó. Ahora eres chiquito como nosotros. Ven acá. Chucha tu madre. Bueno, soy yo. Ay, no. Yo no sé si convertirme en chiquitica. Vale, madre. Ven, inténtalo. Inténtalo y verás. Lo que puedo ser capaz. Atrévete y sabrás. Lo que es amarte de verdad. ¿Qué diablos? ¿Qué cantante eres? No, ¿sabes qué? Estoy definitivamente... Mejor váyanse. No me voy a convertir en chiquitica. Bueno, está bien. Vente, Manolo. Bueno, vamos a dejar a mamá ahí. No, te quedas ahí. Vente, Manolo. Vamos a ir para tu tienda. ¡Dialos! ¿Qué me hiciste? Eres un culero. Ahora voy a necesitar a una madre y a un padre. Sí, pero mira ahora todo lo bueno. ¡Dialos! Sí. Agarremos juguetes y jugamos. Sí, vamos a jugar con estos juguetes. ¿No te molesta? ¡Claro que no! Yo soy un niño. Me gusta jugar. Ok. Entonces, juguemos. A ver, toma un juguete para ti, porque tú eres el dueño de la tienda. A ver, juguemos un ratito. ¡Oh! Mira cómo tú serás más alto, yo soy más alto. ¡Yo soy más alto! Bueno, ahí está. Juega. Juguemos. Ahí. Mira, aquí hay un crepe. ¡Oh! ¡Un crepe no me va a comer la salguita! ¡No! ¡Yo estaré aquí para salvarte! ¡Muere, masqueroso crepe! ¡Toma, explotad! ¡Oh, diablos! Se explotó y me mandó a la verga. ¡No, amigo! ¡Viene un tsunami! ¡Oh, diablos! ¡Un tsunami! Mejor tengo que correr hacia donde mamá. A librarme y decirle que me salve. ¡Oh! ¡Mierda! Me partí las patas. ¡Madre! ¡Madre madre! ¡Mierda! ¡El muñeco es revivillado! ¡Todo, hijo! ¡Cállate! ¡Máchate de aquí! ¡Me he metido una puñadada! ¡Oh, diablos! ¡Diablos! ¡Oh, tengo que ir por donde mi hermanito adoptado! ¡Oh, hermanito adoptado! ¡Respeta! ¡Oh, uno de tus muñecos revivió! ¡Oh, maldito! ¡Regresa a tu tumba! ¡Oh, sí! ¡Regresa a tu tumba! ¡Oh, diablos! ¡No voy a dejar que mates a mi hermano adoptivo! ¡Oh, diablos! ¡Oh, dime que tienes una espada aquí! ¡No tienes... ¡Hermano! ¡No! ¡Desgraciado! ¡Y piense que te vas a ir así! ¡Oh! ¡No! ¡Mate algo a mi hermano! ¡Oh, sí! Pues tendré que buscar una pistola. La K-47 y los mataré a todos. ¡Ok! ¡No tengo una pistola! ¡Pero tengo una espada de diablo! ¡Esto es mucho mejor! ¡Ese desgraciado se va a enterar de que nosotros... ...nosotros somos la mejor... ¡Mire! ¡Lo fue a rematar! ¡Fuiste a rematarlo, pendejo! ¡No te tengo miedo! ¡Pero no! ¡Si tengo que proteger a mi familia lo haré con mucho gusto! ¡Oh, diablos! ¡Soy un niño teniendo un niño! ¡Oh, perdón! ¡No sé qué diablos digo! ¡Pero tú vas a morir! ¡Desgraciado! ¡Hijo de perra! ¡Ah! ¡Me lloraré con esta vida! ¡Si tengo que sobrevivir más días, pequeñito! ¡Lo haré! ¡Diablos! ¡La vida de un chiquillo no es... ¡Oh, creo! ¡Que me hice pupú! ¡Y me olené! ¡Hola, papá! ¡Hola, hijo! ¡Tenemos que ir a jugar! ¡Vente conmigo! ¡Por tu culpa ahora estoy en riesgo! ¡Ahora tengo que librarme de los antiguos Creepypasta que querrán venguarse! ¡Claro, porque ya estoy más vulnerable que antes! ¡Ahora los Creepypasta regresarán! Y tengo... ¡Qué diablos! ¿Papi, eres tú? ¡Sí! ¡Solamente espera que estoy haciendo...! Mejor dejemos... Los otros niños están allá... No le digas nada... Mejor veamos Ponchivo... ¡Porque ver Ponchivo es muy divertido! ¡Sí! ¡Muy divertido! ¡Oh, diablo! Se me salió la voz ahí como un... Un niño... Un rata... No, perdón... ¿Papá está diciendo que soy un niño rata? ¡No, no! No quise decir eso... Perdón... Siéntate aquí... ¡Papá, te mataré! ¿Qué dijiste? ¿Tú quieres que te castigues, chaval? ¡Papá, te voy a matar! ¡Eres más pequeño que yo! ¡Mira, papá! ¡Sacé un cuchillo! No, está bien, hijo... ¡Haré lo que tú quieras! ¿Qué quieres que haga? ¡Siéntate ahí! ¡Vamos a ver, Ponchivo! Está bien... ¡Ponchivo! ¡Siento, Ponchivo! ¡Ponchiponchivo! Espera, ¿y tu madre? Y si tu madre se entera de todo esto... ...mejor tengo que regresar a la grande... ¡No, porque te mataré! ¡No!